¿Por dónde comenzamos? ¿Por el ministro Torne, por la crisis generalizada, por las marchas y contramarchas del presidente? A ver, yo creo que hay que ponernos de acuerdo en algunas cosas para que los amigos que nos escuchan nos entiendan, sobre todo en el interior del país. Mira, creo que hay una crisis política fuerte, sí, pero no es la de Torne, sino es la paralización de un gobierno que un año no puede exhibir ningún triunfo. Su mejor momento ha sido cuando había una crisis provocada por la naturaleza que le llevó a respuestas de asistencia oportuna, de presencia, que yo creo que es importante, no quiero mezquinar, pero que no tiene ninguna consecuencia. Más aún, el niño costero vino como un regalo de Navidad a salvarlos de la debacle que ya insinuaban apenas seis meses de gobierno. Entonces, al cabo de un año, la gran pregunta es, ¿hemos logrado nosotros remontar la recesión? ¿Hemos logrado que la economía adquiera nuevamente ritmo e impulso? ¿Hemos logrado destrabar los grandes proyectos que estaban bloqueados de hace tiempo? ¿Hemos logrado superar los entuertos del señor Humala y su banda? Esas son las preguntas que al año hay que hacerse y evidentemente la respuesta es no. Y frente a esta situación de fondo, tenemos minicrisis absurdas, ridículas, provocadas por orgullos personales y por estrategias pedantes de algunos asesores de Kuczynski que creen que de esta manera polarizan el país. Me refiero al tema Torne. El tema Torne, mira, yo no voy a meter, no voy a entrar a disquisiciones sobre si cometió un delito o no porque algunos podrían decir que esto es un chantaje y eso está tipificado como extorsión en el Código Penal. No, pero digamos que es una actitud impropia. El señor Ministro de Economía, los ministros son gente de confianza, del Presidente, pero también del Congreso. Si falta la confianza, se cae. Entonces, y la confianza es un elemento, es un lazo, es un vínculo interno subjetivo que tiene muchas aristas y que no se presenta. Entonces, mira, si hay una conducta evidentemente impropia que ha sido verificada en los algunos, parece lógico que el señor Torne ha provocado con su impericia, con su forma de ser, para no entrar ya en detalles, ha provocado una crisis al gobierno. Y en lugar de salir, de no causar a él un problema fundamental, ese tema se añade a meterle salsa, ají, rocoto, a la caldera que ya está bastante hirviendo por la temperatura. Porque, más poderosamente la atención, Ángel, nunca se ha visto que hay una crisis de esa magnitud entre el Congreso y el MEF. Al contrario, nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando se trabaja el presupuesto, se trabaja en algunos aspectos que tienen que ver directamente con el manejo financiero. El Congreso siempre le ha dado la mano al Ejecutivo, nunca, o sea, no se ha visto, por ejemplo, que haya un enfrentamiento de esa magnitud. Siempre ha habido una relación. A veces es un poco tirante, pero de todas maneras no a este nivel. Absolutamente es cierto, porque mira, creo que una de las cosas herederas de los últimos años es que a nivel de la clase política, los actores económicos y los funcionarios de más elevado rango, existe un consenso sobre el manejo de las situaciones económicas y sobre eso prácticamente, salvo algunos aspectos ultratécnicos y de mucha precisión, existe una cosa básica. Entonces, los parlamentos en eso colaboran. Las diferencias están por otro lado, pero en el modelo económico, para decirlo de un modo, existe un consenso total. Y la prueba más palpitante es las facultades para hacer leyes que les otorga casi al comienzo de la gestión el parlamento, abdicando a su función fundamental que es legislar. Ok, entonces eso es cierto. Pero esta crisis ni siquiera es por un tema económico. Esta es una crisis por un ministro que se ha portado mal, por un ministro que efectivamente se ha comportado de una manera tal de que teniendo uso de un poder, la cartera empieza a moverse al contralor, pero también a cualquier otro funcionario diciendo, mira, yo tengo la plata, entonces si tú quieres que yo cumpla con aquello que está presupuestado, vas a tener que hacer determinadas cosas, o tienes que llevarte bien conmigo. Y ese tipo de conducta que se expresa, que no tiene ninguna connotación penal, a mí me parece que es un elemento suficiente para que pierda la confianza, si no del presidente de la república, que yo creo que ya está chocho, por lo menos de la representación nacional, que no tiene por qué soportar un ministro con esas características. Y eso se arregla, en un minuto sale, y además el presidente de la república no da la clave para que abona lo que estoy diciendo, ya tiene reemplazo. Entonces, ¿cuál es el problema? Aparte, ha pasado un año y ya el ministro tiene que haber un examen. ¿Cuál es la nota que puede tener este ministro de Economía? Que su último, el último test que ha dado, el Perú ha crecido 0.7. Esa es su nota, con esa nota debe irse, y debe dar lugar a que entre otra gente, el propio Zavala, que quiero que quiera entrar al ministro de Economía, para que dé ese reimpulso, que fue la gran promesa del señor Kuczynski, para que la economía otra vez agarre el ritmo que tuvo años atrás. Pero hay otro tema, Ángel, tú me dices que esa es minicrisis que se ha producido. En el contexto de una crisis grande, no sé si me explico, es una minicrisis en el contexto de una crisis general. Pero si nosotros vamos al antecedente, mejor dicho, a una situación donde ha desembocado este asunto, vemos también que esta crisis, gran parte del componente de esta crisis, es por otro aspecto, que la gente siempre dice, oye, pero es que nadie lo entiende. Todo esto ha venido a estallar con el tema chinchero, y ha sido por una terquedad. Estaba claro que ese contrato no era elegido para el país, estaba claro que eso no podía continuar. Tan claro está, Carlos, que ha sido el propio gobierno que le dio la nulidad, sin esperar el informe oficial del Contraloría, que por cierto, Contraloría no tiene potestades para dejar sin efecto ningún contrato. Lo que ellos dicen es, en esta cosa, estos son los responsables, y eso recién no va a haber el juez y el Ministerio Público, ni siquiera ellos. Entonces, no se le puede escuchar, bueno, el señor Contralor será culpable de otras cosas, pero no puede ser el responsable de haber paralizado la inversión en chincheros, que por cierto, no solamente gente de Contraloría, sino el propio gobierno, Ocitrán, ¿no? Tenía una posición en contra y obligaron a que renuncie la presidenta Ocitrán para que este negocio, porque hay que decirlo así, de un sector del gobierno, siga adelante. Ahora, pero tanto se juega en el caso de Chinchero que se puede poner en riesgo la estabilidad de un país, o sea, porque da la impresión de que el gobierno se está jugando en la camisa por el caso de Chinchero. Casi han hecho una cuestión de Estado con Chinchero. Pero es que han hecho cuestión de Estado, es que el presidente de la República ha salido a defender un contrato con pizarra en mano, es una cosa insólita, nunca hemos visto una cosa por el estilo. Evidentemente quienes están detrás de esto, utilizan la poca habilidad que tiene el presidente de la República en un tema político para comprometerlo en cosas que no deben. Porque un presidente de la República jamás puede salir en defensa de un contrato que tiene problemas, y que el señor vicepresidente de la República dijo que era un contrato lecido para el interés nacional, y que el señor torne en el audio, dice que es hecho para la otra parte. Entonces con esos antecedentes, que el presidente de la República salga a hacer cuestión de Estado, ahí está representando a la Nación, o está representando a un grupo de interés. El presidente de la República, máximo lo que puede salir es defender políticas. Políticas, por supuesto. Y defenderse allí, y hacer cuestión de Estado por una política. Además, cuando sabe que parientes de su jefe de gabinete está metido en el negocio. Se han hecho cosas indecibles, pues Ángel, mire lo que se ha hecho. ¿Cómo a quién se le ocurre que el ministro de Economía va a traer como viceministra a la que diseñó como asesora, antes de estar en ese cargo, como asesora de la empresa Conturbaz y diseñó el cierre financiero de ese proyecto? Este es un país que ya hace mucho tiempo atrás, la economía ha venido a dominar la política. Y quienes han tomado las decisiones importantes desde el mes, fundamentalmente, no han tenido ningún escrúpulo ni remordimiento al hacer que los intereses, que ellos creen que son nacionales, en el fondo no lo son, sino son intereses particulares, sean los que deben dominar la actuación política. El acto electoral solamente es un episodio que acaba el día, o que acaba la noche de la elección y después los que gobiernan hacen una cosa completamente distinta. Eso es lo que está pasando y eso entonces es lo que hace que se pongan esas decisiones, que no, mire, peor que eso, ni siquiera se percibe como una cosa dolosa, lo ven como algo natural. Lo que a ti te escandaliza como persona de bien, a ellos les parece totalmente lógico. O sea, en este cometido, entonces, los candidatos a la presidencia tendrían que primero preguntarle al mes, ¿están de acuerdo ustedes con mi plan de gobierno o no? En el fondo sí. Porque al final de cuentas, ese plan de gobierno no va a servir para nada, porque se va a poner lo que diga el mes. Totalmente cierto, y más aún ellos tienen un mecanismo de veto que no está en la constitución, que no es legítimo, que es la potestad reglamentaria. El reglamento es una norma que especifica, pero lo han convertido en el MEF y en el Ejecutivo, un mecanismo de veto. Cuando no me gusta una ley que el Congreso soberano ha dado, primer poder del Estado, yo digo no reglamento, y al no reglamentar digo no aplico la ley. Eso es lo que ha pasado con el tema del etiquetado. Y de la leche y todo. Todo para favorecer a las empresas. Ahora claro, el tiro les ha explotado. Porque mira, yo que Loria haga su truco y diga que la vaca no es vaca o es caballo o otra cosa, están en su derecho hasta cierto punto, allá ellos como empresarios. Pero lo que me parece inaceptable es que existan funcionarios a los cuales se les pagan, los cuales han estudiado, tienen formación, tienen títulos, y no pueden distinguir que esa vaca está llevando a la gente, al pueblo, al más pueblo con menos información, a tomar decisiones equivocadas. Eso se llama publicidad engañosa. Esa etiqueta han debido sacarla hace mucho tiempo. No lo han hecho y ahora tenemos el conflicto, donde otra vez la debilidad de las decisiones políticas del Estado se doblegan frente al poder económico. Esa es la verdad de este país y este gobierno continúa esa mala tendencia que ha habido. Entonces te dejo una pregunta planteada a irnos al corte. Cuando se analizan estas crisis, cuando se analizan los momentos críticos por los que atraviesa el gobierno, muchos dicen no hace política el gobierno, le falta tener ministros que sean políticos, podemos desprendernos de los técnicos, pero a tener lo que tú decías es totalmente cierto. Creo que al gobierno no le interesa hacer política. Al gobierno le interesa parece ser defender los intereses, ¿no? Claro. El gobierno cree... Superpone la economía sobre la política, creo. Los que han manejado el país de hace muchos años, desde el MEP, creen que tienen un mandato abierto a partir de su nombramiento que les permite hacer cualquier cosa. Y ellos solamente responden con sus resultados si es que responden algún día. En consecuencia no están acostumbrados ni al debate, ni a la crítica, ni a confrontar sus decisiones día a día con el interés de la población, que es propio de una democracia. O sea, del punto de vista, el gobierno es tecnocrático, la política la rechaza porque dice que la gente no lo entiende, ellos son los sabios que se arroban estas atribuciones. Eso es verdad y eso entonces hace que manejan la cosa pública. Pero como la cosa tampoco es así, tecnocrática al 100%, y los seres humanos somos personas que tenemos intereses, donde no hay política general pública, hay políticas, intereses particulares. Y en consecuencia yo tengo la impresión que este gobierno, que del punto de vista personal, como la selección, tiene buenos valores en sí, rescatables, gente importante, en organizaciones nacionales, cuando se juntan no pueden jugar porque cada uno representa un interés, es un modo de ver las cosas, un negocio distinto. Y eso es lo que lleva al entrar, eso lleva a que no se hagan las cosas, porque se bloquean mutuamente, porque si yo quiero sacarte las cosas, tú me tienes que firmar esto, y si yo no te firmo esto, entonces eso explica por qué un gobierno que en el papel tiene las mejores credenciales para dar respuestas técnicas al desarrollo del país, esté entrampado y no puede en un año haber formado ningún proyecto coherente. Ningún proyecto ya ha fracasado en los intentos de relanzamiento, de destrabar a aquellos que ya venían en la época de un mala. Ese es el tema. Pero bueno, se hace política, solo que hace política de la peora, de la mala, de la última especie. Mira tú, el señor Torne técnicamente está muerto, eso lo sabemos todos, no va a ser ministro, no puede ser ministro. Y ayer en una de las pocas cosas ciertas que dijo, era que él no podía gobernar, no podía ser ministro, sin el respaldo parlamentario. Entonces, ¿cuál es la razón para que él se siga exponiendo? ¿Y cuál es la razón para que el gobierno ya no lo licencie? Y ponga el reemplazante que ya PPK anunció, que hay un reemplazante para el ministro. Y nos evitamos que este tema, que sigue polarizando al país, que sigue echándole carbón al caldero político, que ya está bastante tenso, lleve a una situación de agravamiento de la situación política. La única razón es que hay unos estrategas que rodean a PPK, que le dicen que si el señor Torne renuncia y pasamos la página, eso va a ser debilidad del gobierno. Mira quién lo dice, un gobierno que está hasta las patas en fortaleza, dice que eso lo debilita. O sea, el dar la mano y decir, bueno, vamos a ver adelante, lo debilita. Entonces, ¿qué cosa? Quiere confrontar. Entonces, quiere convertir al señor Torne en una víctima política. Quiere engañar al país y decir que los que he hecho Torne están bien, y en el fondo es la envidia, la maldad de la oposición, que quiere guiar a un ministro fundamental. Y el ministro entonces se pega para eso. Entonces, no importa que lo traten como limón de molientero, no importa eso, para que salgan. Esta estrategia política tiene dos errores. Primero es que la más elemental lleva al país a una polarización que nadie quiere, todo parado, todo lo demás. Pero lo otro es una estrategia falsa, es un espejismo. Porque tú puedes hacer eso, sí que tienes una gran fuerza. Si tú vas a un gobierno vital con proyectos que está ganando las calles y quieres cerrar el Congreso, como hizo Fujimori en su momento, yo entiendo la lógica. Pero es un gobierno que no puede jugar al miedo a que vamos a llevar la cosa al fin de la baja. Me explico, tú no puedes. Los grandes estrategas en política, que ustedes han leído a los generales, no dan batallas que no pueden ganar, no dan batallas para perder. Este es un gobierno que se mete en estos conflictos y sale mal parado. Si frente a Camisea, frente a Chincheros, hubiera dado la respuesta que ya meses atrás. No, ese tema no hubiera conflictuado y no hubiera sido crisis. Y hubiéramos estado haciendo otras cosas. Y el tema de torne, pretenden ahora llevarlo a que una semana, dos semanas, en el que el país se siga encendiendo, el ánimo se avinagre más. Eso es lo que se está buscando. Se busca polarizar de esa manera. Me parece fatal. Y si ellos creen que eso favorece al gobierno, están equivocados. Ahí están las encuestas. Ahí está el mal gobierno que lo sentimos todos. ¿Que eso pueda dañar al Fujimorismo? Sí. En toda batalla, en toda comuna, hay bajas. Pero creo que eso es la peor estrategia que se puede hacer. Incluso separando las encuestas, vemos la economía, la gente siente que la economía va mal. Se trata de las patas. Así es. Es más, incluso si no queremos, queremos brindarle, digamos, blindar al gobierno, decimos, oye, las encuestas no valen. Pero la economía se siente en la calle. Y hay un hecho muy puntual, ¿no? Cuando la economía en la casa y en el bolsillo la gente anda mal, entonces la política no puede tener credibilidad. Así es. Entonces, ahí hay una, es una cosa que es un explosivo. Todo eso, nos provocan aquí situaciones que nadie quiere. O sea, mira, en política, yo, cuando yo estaba en la universidad y estuve en la universidad, nosotros teníamos vocación de renuncia en aras a nuestro proyecto, en aras a nuestro equipo. Mira, si el señor Torne se ha portado mal al decir cosas, ha llevado el nombre del presidente para chantajear o no al contralor, esa es una conducta impropia. Porque su conducta tiene que afectar al gobierno. Bueno, imagínense ustedes si uno de nosotros lo toman en una reunión bebiendo, más de la cuenta. No es ningún delito, pero eso le hace daño al grupo. Y te quitas para no manchar, para no molestar, para no interpensar. Aquí no, aquí no pasa nada. Se quiere defender el acto impropio para generar esa tensión, esa contradicción, que además ni siquiera ha venido del fujimorismo. El gobierno se ha llevado a la voz que han sido los apristas, por un lado, y la acción popular, o sea que hasta se miente. O sea, aquí hay una actitud que no podemos nosotros, la prensa independiente, la prensa crítica de verdad, aceptar. El gobierno fracasa no porque hay una oposición que le haga la vida imposible. Este no es un gobierno que está avanzando, caminando, corriendo, y tienes a alguien que lo jala. No, este es un gobierno paralizado. Y la oposición critica la parálisis y critica a sus peores cuadros. Pero si ayer le han dicho al señor Torne en su cara, le dije, oye, retírate, porque nosotros queremos preservar la figura del presidente para no adondar la crisis. No les importa. Que claro, además era penoso mirar al presidente de la República ayer, señalando que tiene un reemplazo para Torne a una agencia internacional como Reuters, que lanzó la nota a nivel internacional. Sí, pues. Y una hora después saliendo un mensaje de la nación de decir, elevando la categoría de sabio al señor Torne. Sí, pues. Entonces, ahí hay esos hechos. ¿Hasta dónde, Ángel, por ejemplo? Hay un dicho que está corriendo ahora en las redes y en la gente, que señala que hasta este extremo se está llegando a decir, por ejemplo, que ahora no tenemos consejos de ministros, sino directorios. O sea, como si fuese una empresa donde estás definiendo negocios. O sea, la gente empieza a percibir esas cosas. Sí, pues ya, ok. Es verdad, pero yo creo que hay que añadir el calificativo correcto. Si tú tienes tu emisión empresarial, bueno, maneja el país como empresa, y ahí veamos los resultados. Deberíamos estar creciendo. Pero ahí está la razón. Pues todo lo contrario. Mira, ha sido desaprobado. El crecimiento del Perú está cayendo. La economía se paraliza. La inversión cae. Nadie invierte. No hay confianza. El ruido político. Por primera vez en muchos años, y esto es innovación de este gobierno, por primera vez la política y su crisis está afectando la economía. Habíamos vivido momentos en los cuales, ¿te acuerdas tú? En la cual la economía había adquirido ciertas fortalezas en que caminaba por su lado. Y la política de Toledo. Mira, en la peor ruido de Toledo. ¿Te acuerdas? Ocho puntos y la economía seguía ahí, ¿no? Así es, así es. Eso era uno que uno saludaba. Esa fue una situación excepcional, ¿no? Pero esa situación hoy día ha revertido. Y hoy día, la mala palabra del señor Torne, ¿no? Puede provocar una situación que va a afectar y va a hacer que caigan más los registros de la economía. ¿Por qué? Eso es inaceptable. Por eso tenemos que... Yo estoy fastidiado. Creo que no debemos... Es un chantaje que no debemos aceptar. Es una cosa que un gobernante no puede actuar con esa irresponsabilidad. Ángel, ¿por qué sorprende también otro tema en este gobierno? Bueno, se supone que es un gobierno de derecha. Llegó entonces enalvolando el tema del gabinete de lujo, de que nosotros destrabamos. Nos ofrecieron que el aeropuerto de la segunda pista del aeropuerto de Jorge Chávez estaba destrabado en tres meses. Bueno, no se ha hecho nada. Pero lo que sorprende es... Y que pasó un año. Lo que sorprende es que en realidad hay un círculo que está rodeando al presidente de la república que viene del gobierno anterior de Ollanta Humala, vinculado a cierta izquierda, que trata de buscar, polarizar, confrontar por odios políticos al fujimorismo. Y vamos, digamos, con todas sus letras. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ese análisis es algo que hay que rescatarlo y ponerlo en su sitio. Porque no se entiende... Mira, porque PPK no es un estructural antifujimorista. La vez pasada apoyó a Keiko contra Humala. ¿Se acuerdan ustedes? Claro. Y la gente que ha trabajado con PPK podría trabajar con Keiko sin problema alguno. Porque a nivel económico no tiene diferencias. Entonces ellos, la lógica de los hechos lleva a que quienes se parecen en un momento de crisis y parálisis converjan. ¿Por qué no? Porque yo no sé por qué razón el señor PPK se siente chantajeado por un grupo al cual cree que le debe la presidencia que ante el temor de esta concordancia que los hechos reclaman que se produzca un acuerdo para seguir avanzando como país empiezan a buscar mecanismos para polarizar. Y la mejor forma es esta de torne. El tema torne... Mira, la gente es inteligente. Tú sabes, pues, cuando cometes una cosa lo que va a pasar en las próximas semanas. Tú sabías que le iban a llamar al Congreso y que lo van a terminar votando. Entonces tú, un político inteligente, ¿qué cosa hace? Te adelantas a las circunstancias. No permite que esa roca que está viniendo te caiga, te pones a otro lado y sigues adelante. Eso es lo que hacemos todos nosotros con una inteligencia instrumental. Aquí no. No. Aquí se deja de lado lo obvio, lo lógico, y se busca entonces el camino perverso de la contradicción. Entonces se quiere hacer de torne un elemento de tensión política para poner en marcha ese ideal que solamente quienes están fumando, además, en el campo político pueden creer que este es un bueno que tendría algún tipo de éxito si logra hacer que caigan dos gabinetes y vamos a una elegancia adelantada. Esa es una estupidez. Y sin embargo se lo creen. Y están actuando entonces metiéndole gasolina, aceite al fuego para que de esa manera encienda la paradera. Como sin el incendio de la paradera, estos miserables, hay que decirlo con toda la realidad, van a tener algún tipo de victoria. No es verdad. Ellos van a ser los primeros incinerados. Pero son tan torpes que no se dan cuenta y por su torpeza están llevando al país a una confrontación que la verdad yo no le entiendo. Deberíamos discutir ahorita cómo hacemos para que crezca el presupuesto y todo lo demás. Mira, yo entiendo que por eso podemos pelearnos a muerte, pero no por defender a un señor que ha dicho las barbaridades, que ha comprometido al presidente de la república, que ha usado su nombre para en su pelea con el contralor de la república, por cierto. Que es cosa más absurda. Y en este tema también, Ángel, tiene un papel y tiene su parte el premier, ¿no? El premier Zavala. Porque ha sido uno de los actores centrales en Chincheros que, bueno... Es parte de un grupo de interés. Es parte de un grupo de interés. Es que, mira, tú no entiendes por qué. Otra vez, la selección peruana es el ejemplo. Los jugadores peruanos más o menos que juegan en los clubes de afuera son figuras en su sitio. No pueden jugar porque como cada uno juega a su estilo, entonces no engarza y como equipo, como colectivo son igualitos acá. Aquí las personalidades son interesantes, pero cuando se juntan... ¿Por qué no lo hacen? Aquí no es porque no tengan un logétete, no es porque la economía es finalmente igual. Sino porque responden cada uno, escúchenlo bien, a intereses económicos distintos. Hay gente que estaba comprometida con Cunturhuasi. Y si quieren pruebas, la hermana del primer ha estado hasta el último momento, no solamente en las planillas de Cunturhuasi, sino yendo al Ministerio de Transportes, poniendo el peso de su relación fraternal con el primer ministro para que las cosas salgan a su favor. Hasta el último momento. Hemos visto a Cecilia Blume hacer de abogada, en fin, a todos ellos. Y es la viceministra de Economía a la que le encargaron el señor Torno de cerrar y hacer el cierre financiero, que es asesora de Cunturhuasi. Pero por supuesto, si es parte... Pero se manda antes de obtener el cargo. Están pensando en grupo, no están pensando en país. O sea, el grupo quiere salvarse. Porque dentro del gobierno había otra gente que no. Hubo gente en el gobierno que dijo, no, la señora esta que era presidenta de Cintrán, dijo, no me parece. Y la votaron. Incluso, mira, con todo lo malo que se puede aportar el Contralor y así no nos guste, yo no me creo de que estas cosas se han descubierto recién ahora. Y esto no es una represalia por haber sacado un informe contra los ministros. Si el señor Contralor hubiera hecho lo que quería el señor Torne, estoy seguro que nadie se hubiera enterado de los carros, de que se hizo sucesis así, ni que su querida había sido recibida una inmediata. Hay que decirlo con claridad, no nos engañemos, no seamos tontos. Hay medios de comunicación que ya hacen tan explícito esto, tan explícito que lo único que se están causando es que la gente se indigne más. Claro. Y se indigne cada día más, dicen, ¿cómo es posible que nos quieran engañar de esta manera? Nos están engañando. Claro, pero ¿hasta dónde, Anzo? Es un engaño absoluto. El problema es que la preocupación es, se maneja mediáticamente, se trata de ponerle paño frío, el parlamento hace lo suyo y en cualquier momento está ahí a la calle. Y eso es peor, ¿eh? Bueno, eso va a pasar. Pero es que, mira, cuando existen problemas, yo siempre entendí eso desde mi punto de vista, tú lo primero que hay es analizar tu tema interno. Cuando hay un problema, es verdad que el contexto juega a favor o en contra, a veces te en contra, ¿ya? Pero son tus contradicciones internas los que explican el por qué hay una mala performance, ¿correcto? Este gobierno de PPK me parece a Maduro, pues se parece a Maduro. Lo critica Maduro por su conducta, está bien, ahí estoy de acuerdo. Maduro, pero es igualito que él. Maduro no es culpable de las huevadas, perdón, de las cosas, de los errores que ha cometido, de los crímenes económicos, de la mala política. Sí, no es culpable de vivir en un país donde el imperialismo, como Obama, ¿no? Y ahora contra él, le hace la vida imposible. El señor no tiene la culpa, ¿te das cuenta? Es una víctima, como el señor... Y este es un gobierno de gente víctima, ¿de quién? Del fujimorismo, pues. El gobierno no camina y le vende la idea al país que hay una bancada perversa, como el señor Maduro le vende a los venezolanos, a los que creen, por cierto, que el vacío, el error, la crisis profunda, es culpa de los norteamericanos y del señor Trump. Eso es... Entonces, ahí se parece como dos gotas de agua, ¿o no? Pero hay un tema ahí, para el que quiere leer y para el que quiere entender, ¿no? A hoy día, le han dicho, oye, tú me estás acusando de que yo no lo quiero, que le proteja el contralor, ¿no? Ok, vamos a poner en la comisión que evaluó el contralor, ya, al señor Marco Arana, al líder del Frente Amplio. Y el señor Marco Arana tiene ahora la misión de determinar si lo vota o no lo vota al primer, al que diga el contralor. Eso es una mentira mía, vamos, por ejemplo, ¿por qué no traen al contralor acá? El contralor no puede ser interpretado porque no es un cargo ministerial, es un cargo que ha nacido de un... No es un cargo político. Es un cargo que ha nacido de una especie de concurso técnico que finalmente fue una propuesta del Presidente de la República, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso. Pero hay que decir más, para que no caigan mentiras. El señor, el señor Edgar Alarcón, está procesado desde hace dos semanas, porque la Comisión Permanente reunida hace dos semanas, aceptó la acusación constitucional presentada por el señor Velázquez Quesquén, para que se le abra un proceso que debe terminar con su remoción, si es que prospera. Y entonces estamos en ese camino, o sea, el señor ya está procesado. ¿Y tiene una denuncia abierta en la oficialía? Y el primer paso del procesamiento es la comisión, o la subcomisión que preside Arana, que va a hacer el proceso de investigación, le va a tomar sus declaraciones, porque eso se hace con unas reglas determinadas que están estipuladas en el reglamento del Congreso, y después de 15, 20 días, el tiempo que la ley también establece para eso, la Comisión Permanente tomará la decisión si le renueva la confianza o no le renueva la confianza, si lo remueve del cargo, perdón, o no lo remueve del cargo. Entonces, el señor, o sea, eso que decía Bruce en forma exaltada, que aquí se quiere proteger, es una mentira para la tribuna, pero totalmente mentira, que no acepta el menor correlato con la realidad. El contralor, el día de ayer, estaba ya encauzada antes del señor Torne, y por otro lado, lo que hace el contralor, no exime pues al señor Torne de sus inconductas, de sus chantajes y el problema que ha causado el país, que le ha hecho perder la confianza de la representación nacional. Hasta los aliados del gobierno, aquellos que votaron por él, han dicho que no va el señor Torne. Solamente la terquedad de este grupo que había era asesor, al cual yo no sé por qué el señor PPK depende tanto, es que quieren hacer de este incidente un mecanismo para incendiar la pradera, con la ilusión de que eso va a perjudicar a los fujimoristas y le va a mejorar su situación. Pero a quién se le ocurre, Ángel, por ejemplo, lo que tú necesitas es encontrar puntos de coincidencia, una plataforma mínima de entendimiento político para que tú puedas sacar adelante. Critícame lo que quieras, no te gusta mi ministro. Pero yo te digo lo siguiente, ni siquiera con la intención de ponerme de acuerdo contigo, yo te pido, tú eres mi enemigo mortal, pero yo te gano todavía porque yo sí, me combate esta hora más y esta hora, pero si la haces en una semana, yo tengo fuerza. Entonces yo por lo menos digo, aquí pierdo y te resarzo en otro momento. Pero a lo que voy es lo siguiente, pero yo llevo como un equipo, que es fundamental, un equipo de comunicaciones, al palacio de gobierno, instalarle ahí para que me ayude supuestamente, a canalizar ante la opinión pública, a canalizar ante los actores políticos, lo que yo quiero hacer y poner en evidencia, esto es lo que yo estoy manejando, lo que yo quiero hacer. Pero le llevo a todos aquellos que hicieron la campaña de destrucción, o sea, de odio en la campaña electoral, y que estaban amarrados al gobierno anterior. Y con una aprobada posición, por ejemplo, anti. Son antis a determinado tipo de inversiones, son antis a determinado tipo de partidos políticos, eso. Entonces esas personas, tú las has puesto en palacio para que supuestamente te manejen tus comunicaciones, y lo que han logrado evidentemente es llevar a estos extremos de polarización por las razones que tú estás en el momento. Pero mira, el problema no es que falta comunicación, el problema es que tenemos un discurso, tenemos un cassette, un dispositivo totalmente perverso que te lleva a una cosa distinta a la que un gobierno naturalmente quiere hacer. Yo quiero asentarme, quiero afirmar, necesito paz social, necesito que haya menos contradicciones. Cualquiera, en cualquier puesto, inclusive directivo en una empresa privada, no quiero tener conflictos, dice, y tú ayúdame en eso. Acá no, acá tú tienes una prensa, ¿no? Que es un estilete, como en los peores tiempos de las dictaduras, para provocar a los adversarios, hacer pasar, crear situaciones en las cuales los otros aparecen culpables, porque tu intención es finalmente venderle al país la idea de que esta fuerza es tan nefasta, que sigue gobernando en verdad el país, y que de esa manera entonces, todo lo que pasa en este país no es culpa del PPK, sino es culpa del gobierno. ¿Y sabes quién lo ha dicho con todas sus letras? Y hay que tomarlo como caído en acto sincero, el señor Toledo. Ustedes lo han escuchado, Toledo, decir hace dos semanas que la que gobierna el país es la señora Keiko Fujimori, y que la que la está persiguiendo es Keiko Fujimori. Y entonces él busca convencer a no sé a quién en el extranjero de salvarse de una persecución política. Él es una víctima como del nazismo en su tiempo, y que entonces está buscando asilo. Mira tú, la creencia, venderle al mundo, de que el Perú está siendo gobernado por Keiko Fujimori, y que entonces la desgracia de Toledo se debe a eso. El señor Kuczynski y su equipo dicen lo mismo, la desgracia no son ellos, no es la torpeza, no es el señor Basombrío, no es los errores de Vizcarra, es el fujimorismo que le está faltando un poco más de respuesta, esos son los temas que podemos analizar. Pero ellos son los culpables, aunque no lo sean, ni siquiera se molestan en hablar de Butler, ni siquiera se molestan en hablar de, ¿cómo se llama?, de Lescano o de Vitocho. ¿No fue Vitocho, Víctor Andrés García Belaúnde, el que más hizo para tirarse a Vizcarra? Claro, con el tema Chinchero. Entonces, deberían por lo menos, o sea, el otro día, hablando con él, me decía, narraza el gobierno, no me reconoce a mí mis méritos, le echas la culpa a los otros. El mundo al revés hoy, Carlos, el mundo al revés, y nos quieren hacer tragar esa especie, es la mentira instaurada oficialmente. Bien, Ángel, como siempre, agradecerte tu participación, en realidad hay muchas cosas que todavía se requieren, creo, mirar con bastante cercanía, y sobre todo estar atentos por lo que está ocurriendo en nuestro país, como siempre, agradecer. Muy agradecido, José, muy agradecido, Carlos, hasta cualquier oportunidad, y yo creo que hay que hacer una campaña de comunicación, en que la gente empiece a ver la realidad como es, y no a través de estos velos de intereses, que distorsionan completamente los hechos. Cuidado.